Bien, desde el sector de conservación y manejo del suelo de linda borde nave, desarrollamos una aplicación que permite descargar básicamente NBI de lotes en tiempo real. ¿Qué quiere decir esto? Que usamos una interfaz, digamos, un programa que se llama Google Air Engine, que es un programa desarrollado por Google, en el cual ofrece una gran cantidad de información, casi toda la información a nivel de teletección, o sea, de imágenes satelitales disponibles, y no solo eso, ofrece capacidad de procesamiento. Quiere decir que el programa se ejecuta sobre Google Air Engine y permite buscar imágenes satelitales de un lote cualquiera, o un campo, o la extensión que uno quiera, y calcular directamente el NBI sobre los servicios de Google y bajar el resultado. ¿Qué apunta a esto? Tradicionalmente, para hacer un NBI de un lote tardamos entre 40 y 50 minutos porque había que descargar grandes imágenes. Acá se visualiza la imagen, se busca la fecha, se calcula el NBI y se baja el NBI, reduciendo el proceso a 4 o 5 minutos cuando uno está familiarizado con el sistema. Bueno, el NBI es un índice de imágenes, o sea, es una cuenta que se realiza entre bandas de los satélites y que nos sirve básicamente, nos permite ver zonas de un lote, de un campo, que están con mayor densidad de cultivo, con cultivos más verdes, y evaluar cuáles son las mejores partes del campo, cuáles son los peores, o cómo fue el resultado de una práctica convencional como la fertilización. Hubo un problema con la fertilización y aparece en Franja donde no se fertilizó, podemos ver otro NBI y podemos cuantificar esa área y cuantificar, por ejemplo, la pérdida de rendimiento. También se pueden hacer otras cuestiones, digamos, las cuestiones más básicas serían las de agriculturas por ambiente, o sea, ambientar el campo para el uso variable de insumo, que el uso variable de insumo permite un uso más eficiente de los mismos y un mejor resultado económico y ambiental, sin duda. Siempre llevamos un poco de reticencia al momento de bajar una imagen por el tiempo que lleva, buscarla en internet. Entonces, cuando encontramos con esta plataforma de Golden Engine, vimos la posibilidad de simplificar mucho a aquel que trabaja en el campo con la imagen satelital, porque uno le simplifica la búsqueda, le simplifica la búsqueda del lugar, de la fecha, el cálculo de NBI, y ya trabaja con un producto recortado a su lote, a su realidad y a sus demandas. Después lo abre en su SIG favorito y lo sigue trabajando como uno prefiere, pero la parte capaz que más tediosa de bajar muchas imágenes se simplificó gracias a este programa. Bueno, esta aplicación que trabaja sobre la plataforma de Golden Engine es totalmente gratuita. Es decir, que cualquier usuario la puede usar para investigación y para evaluación en uso comercial, es decir, que está libre, y no solamente que el programa que corre sobre Golden Engine está gratuito, sino que es expandible y modificable porque su código es abierto. O sea, cada uno le puede agregar, sacar funciones o interactuar con nosotros con Intabo de Nave y mejorar el programa para el uso más afianzado del usuario. Gracias. 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 Gracias.